El intérprete español David Bisbal y la cantante colombiana Gracie estrenan Perdón, sencillo con un estilo de rumba latina, cuyo video fue grabado en Marbella, el cual ya está disponible en la plataforma de YouTube. El clip estuvo bajo la dirección de Harold Jiménez y producido por trabajadores de la compañía audiovisual 36 grados. Creo que el videoclip refleja muy bien cómo somos los latinos, románticos, desenfadados y un poquito pícaros. Trabajar con Gracie ha sido fantástico. He descubierto a una artista polifacética y espero que algún día pueda cantarla en vivo con ella, señaló Bisbal en un comunicado. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón.